Quiero a la sombra de un ala, cantar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las oras de Reseda y de Rasmín, la enterramos en una cara de seda. Elia dio el desmemoriado una armadilla de olor, el borbio volvió casado, Elia se murió de amor. Iban candondola en andas, obiscos y embarradores, detrás iba el pueblo en trangas, todo cargado de flores. Elia por volverlo a ver, salió a verlo al mirador, el borbio con su mujer, Elia se murió de amor. Como de bronce, cantante, al beso de despedirán, verá su frente, la frente, que más he amado en mi vida. Se andró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor, dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Ahí en la bobera helada, la pusieron en dos bancos, besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Cargado al oscurecer, me llamó el enterrador, nunca más he vuelto a ver a la que murió del amor. Nunca más he vuelto a ver a la que murió del amor. A la que murió del amor.